Gracias por ver el video. Suena y triste otra vez, el ayer, yo olvidé, yo olvidé. Vamos. Pido un aplauso, no hay la voz, la verdad y la verdad ha jugado. Mil gracias por tanto, me canto amor. Mil gracias. 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 No tengo trono ni reina, ni nadie me comprenda, pero sigo siendo el rey. Una pedra en el camino, me enseñó que mi destino era chupar, 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 chupar. Después me dijo que mi destino era chupar, 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 chupar. Con dinero y sin dinero, algo siempre lo que quiero, y mi palabra sea ley. No tengo trono ni a Ginger, ni nadie me comprenda, pero sigo siendo. Sigo siendo, Ana María Murriel Peñarujo. Para todos ustedes, con mucho amor, saludos. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Yo la quiero, al ver la cruz mamá, que a los dos los mordé por culpa y desenfón moriré. Saludos, señoras y señores. Muchas gracias por seguir esta noche aquí con nosotros. Gracias por ver el video. ¡Viva Colombia! ¡Viva Ecuador también! Amigo, déjate beber, escucha mis palabras y así lo olvidarás. Esa mujer nunca llamó, esa mujer siempre engañó. Y se burlaba de mí cuántas veces quería y te besaba queriéndote querer. Esa mujer nunca llamó, cuántas veces quería y te besaba queriéndote querer. Amigo, ¿por qué tomas tanto? ¿Por qué acabas tu vida? Por esa mujer. Amigo, déjate beber, escucha mis palabras y así lo olvidarás. Amigo, déjate beber, escucha mis palabras y así lo olvidarás. Amigo, déjate beber, escucha mis palabras y así lo olvidarás. Amigo, déjate beber, escucha mis palabras y así lo olvidarás. Amigo, déjate beber, escucha mis palabras y así lo olvidarás. Amigo, déjate beber, escucha mis palabras y así lo olvidarás. Amigo, déjate beber, escucha mis palabras y así lo olvidarás. Amigo, déjate beber, escucha mis palabras y así lo olvidarás. Amigo, déjate beber, escucha mis palabras y así lo olvidarás. Amigo, déjate beber, escucha mis palabras y así lo olvidarás. Amigo, déjate beber, escucha mis palabras y así lo olvidarás. Amigo, déjate beber, escucha mis palabras y así lo olvidarás. Amigo, déjate beber, escucha mis palabras y así lo olvidarás. Amigo, déjate beber, escucha mis palabras y así lo olvidarás. cada vez mas triste y mas oscura pueden ver todos con su amor todos muy sonrientes y felices mas arena, mas arena, mas arena te gusta vivir a vivir en ecuador mas arena tiene un nuevo que se llama ya se llama del piquito vitorino llena cura de bandera del muchacho dale a tu cuerpo a debida mas arena que tu cuerpo es para la tegríosa buena dale a tu cuerpo a alegría mas arena hey, mas arena dale a tu cuerpo a alegría mas arena que tu cuerpo es para la tegríosa buena dale a tu cuerpo a alegría mas arena hey, mas arena mac arena se llama con el sport inglés y le gustan los vestidos muy modernos le gustaría vivir en nueva york y le gustan los vestidos muy modernos le gustaría vivir en nueva york mac arena se llama con el sport inglés y le gustan los vestidos muy modernos Me gustaría vivir en Nueva York, y ya no lo llevo, eh. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, vamos a darle alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, eh Macarena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo Macarena, eh Macarena. ¡Vivir así! Bueno, muchísimas gracias por todo este cariño que nos han quitado en esta noche. ¡Muchas gracias! Los esperamos todos los domingos aquí en esta su casa, ya saben que no hay por qué estar tristes ni solitarios ni amargados por el clima. Aquí Teresa con su valor y su gran corazón, siempre nos está esperando de domingo a domingo. Esta es su casa de la familia Peña Corfecho. Hasta la próxima y que Dios nos bendiga. Muchísimas gracias. Gracias. ¡Gracias, tía, tía, tía! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias, tía, tía! ¡Gracias! ¡Gracias!